Bueno, muy bien, a pocos días de producirse un año de la toma aquí en el ex cartódromo de Lago Pueblo, estamos con una vecina, Lorena, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, acá estamos. Bueno, Lorena, cuéntenos un poquitito cómo están viviendo, cuántas familias están viviendo aquí en la toma realizada, como decíamos, el martes que viene cumple un año. Sí, la verdad que sí, que es una emoción muy grande ganarse un terreno que hace mucho tiempo veníamos esperando. Somos 17 familias, más los chiquititos, bueno, estamos contentos, esperando, ya entramos al juicio municipal, ya el 85% ya estamos ganados y bueno, estamos firmes y a no aflojar, a nada. Hace un tiempo se conoció a través de los medios una orden de desalojo por parte de la justicia, ¿qué pasó con esto? No, nos dieron los 30 días de no innovar, bueno, lo ganamos y por eso el municipio no pudo hacer nada, no sacarnos ni nada. En ningún momento nos llegó esa carta de desalojo a nosotros, principalmente, jamás nos llegó. Pero bueno, estamos firmes, no más esperando que ganemos esto. Lorena, ustedes dicen que estamos felices por habernos ganado un terreno por allí y no hubiese sido mejor. Ustedes contemplan que quizás en otra situación, con la posibilidad de poderlo comprarlo, hubiese sido mejor. La verdad es que hemos luchado de todas maneras, de todas situaciones, hemos puntalado de todos lados y no quisieron nunca eso, así que la única posibilidad que pudimos hacer esto fue haciendo esta toma para que ellos puedan reaccionar de esa manera. Porque yo hace 8 años que vengo peleando, peleando, que quiero comprar, porque yo jamás les dije que no quería comprar un terreno. Y bueno, me lograron que yo tan pasivamente haga esto y bueno, estoy acá luchándola con mi hijo y mi familia. Lorena, ¿cómo hacen? Vemos que hay una criatura, otra en camino. ¿Cómo hacen con el tema del agua, de la higiene? ¿Tienen el agua potable? Sí, tenemos agua de red que nos están prestando un vecino, así que bueno, estamos luchándolas y haciendo los pozos para poner el agua nosotros. ¿Energía eléctrica tienen? No, todavía no. ¿Servicios ninguno? No, servicios tampoco. Estamos luchando con el, ¿cómo se llama? Los faroles, el mechero, las velas, como se hacía antes, digo. ¿Y tienen por allí esperanzas en que en algún momento puedan tener estos servicios? Y sí, vamos a ver, son tan, no sé cómo se puede decir del tema del municipio, pero no, de ellos no creo que salga nada, pero de nosotros vamos a ver si podemos luchar para todos esos servicios para nuestros hijos. De cualquier manera entienden que en su momento la toma fue una medida ilegal, por eso el municipio no les puede otorgar este tipo de servicios. Claro, sí, 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 la verdad que sí, pero también hay que dejar en claro que nosotros jamás rompimos un alambre, jamás atropellamos a nadie, los terrenos estaban sin ningún alambre, y nosotros tuvimos el derecho de alambrar, nosotros tuvimos el derecho. Muy bien, Lorena, muchas gracias. No, gracias a ustedes.